J de J de J de B 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Eh, Mike, ¿no? ¿Niétais? ¿Ahora, por favor? ¿Qué? ¿Esto es del tapia? ¿Esto es del tapia? ¿Esto es del tapia? ¿Esto es del tapia? ¿A la una? Tres Se lo va a la... Adelucho Adelucho No vas a mirar eh Casi 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 El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo que en la jota de ve Vamos pa' ayudarlo con te ha de... ¡Niétale, en el número 6! Chris Cabell tapia Chris Cabell 21 ¡Vamos!